Ya todos los municipios aledaños ya fueron vacunados, entonces tentativamente, tentativamente el viernes iniciamos en Guerrero con aproximadamente 5 mil vacunas. Me dicen que vamos a iniciar en el centro cultural, me lo acaban de pedir los de bienestar. Yo tengo la información de que, tengo la información pero no confirmado de que va a ser en Guerrero, en la Junta y en Tomoshi de inicio, cosa que se me hace muy bueno porque son 3 centros regionales. Yo lo único que le solicitaría bienestar, a ver si lo logramos hacer, dado que la burocracia federal es lenta para moverse y no es este sexenio, ha sido toda la vida. A ver si logramos concientizarlos de sacarnos más a zonas donde la gente vive muy lejos, ya que de otra manera nos costaría mucho o les costaría mucho a la gente moverse de comunidades de 4 horas de retirado a la cabecera municipal. Es algo con lo que se ha batallado durante toda la vida en la conciencia de los burócratas federales que no entienden la realidad que vivimos los municipios serranos. Entonces por ahí vamos a estar trabajando. De antemano agradecerle al gobierno federal tener que reconocerlo, que ya va a llegar la vacuna, se está esperando con ansias locas, que vamos a decirlo así. Me hablan todos los días por teléfono, dado que vemos cómo nos rodearon la vacuna por todos lados y el Guerrero no había llegado. Y luego me dicen, oye, que por mejor hubieras de hacer otro partido porque siempre te tienen al último. Entonces, pero bueno, así son estas cosas de la vida y hay que saber esperar. Y aparte, Guerrero la requiere, porque se ha mencionado, no sé si ustedes tengan este dato que tan real es, que Guerrero es un municipio rural con mayores casos de COVID. ¿Es cierto esto? En la estadística de, mira, nosotros manejamos por seis municipios en la delegación regional y en ese orden deberíamos de haber sido los primeros en vacunarnos. Hácelo entender al delegado regional. Entonces somos el que tiene más casos y somos el que estamos siendo tomados en cuenta. En el caso de la vacunación, ¿se le ha determinado esta limitación de que únicamente habitantes del municipio de Guerrero puedan acudir a vacunarse? Mira, la limitante es que son los habitantes del municipio de Guerrero, pero si alguien va en tránsito, algún turista que ande por ahí, creo que no se lo vamos a negar. Eso también lo pugnaremos. Mira, nosotros en el municipio de Guerrero creo que hemos dado lo mejor de nosotros. Yo debo de reconocer al sector salud, ya que nos reunimos cada mes a partir de que inició la COVID y creo que eso nos ha ayudado mucho a bajar los niveles. Ahorita estamos en un nivel muy bajo de contaminación, principalmente lo que es la Junta y Guerrero que ahí nos contaminó muy fuerte. Entonces hemos estado trabajando muy fuerte con ellos, en una colaboración muy estrecha, todos ellos cooperando muy bien. Ahí yo debo de hacer mi reconocimiento a las autoridades estatales del sector salud y a las autoridades federales del sector salud, que hemos estado muy acoplados en ese interés pues de que Guerrero es el municipio de esa zona que tiene más casos de COVID. Alcalde, usted ha comentado que se vacunará y se vacunará primero, ¿esto por qué? Mira, hay un medio de comunicación aquí en Cuauhtémoc y lo debo decir, no digo la marca, pero sí que nos ha mal informado a la ciudadanía, aprovechando de esa gran difusión que tiene. Entonces, yo tengo la experiencia de que las vacunas te incomodan pero no te matan. Si no te hacen bien, no te hacen mal. Entonces, hay veces que oramos por Dios y le pedimos al diablo. Entonces, yo voy a ser el primero en vacunarme, como muestra para la ciudadanía. Algunos me dirán gandalla, pero lo voy a hacer en solidaridad para que la gente vea que no pasa nada.